El dueño de la derecha diario, Fernando Cerimedo, cuadra perfecto en lo que se denomina un ingeniero del caos. Tal vez es cierto, un tanto pesificado, pero ingeniero del caos al fin. Los ingenieros del caos son aquellos que están muy bien descriptos en el libro que ya hemos comentado a su debido tiempo de Giuliano Daempoli, que también es el autor del Mago del Kremlin, otro libro que tuvo mucha difusión. Ahí, en ese libro, en los ingenieros del caos, lo que se describe es a los propagandistas de las ultraderechas mundiales que, a través de la manipulación de emociones vía fake news, contribuyeron a que marginales violentos lleguen a presidencias en distintos países. Hoy, Cerimedo dio una muestra más de por qué le cabe bien lo de ingeniero del caos. Porque, cerrando una entrevista con nuestro amigo y compañero Ernesto Tenenbaum, Ernesto le dijo que era el rey de las fake news a Cerimedo, dada la gran capacidad inventiva que tiene Cerimedo para difundir noticias. Cerimedo se enojó, en realidad ya venía enojado, ahora les voy a contar por qué, y cerró con una fake news contra Ernesto, a sabiendas, deliberadamente, de que se trata de una fake news contra Ernesto, y demostrando que la acusación de Ernesto era precisa. Porque es muy gracioso, en esos 30 segundos, que Ernesto le dice, vos sos el rey de las fake news, y el tipo termina cerrando a los segundos nomás de esa acusación con una fake news. Lo cual ratifica con total precisión que la acusación tiene ribetes realmente muy serios. Ahora, ¿por qué se enoja Cerimedo durante la entrevista? Ya de entrada, dura 17 minutos, la entrevista que le hizo Ernesto. ¿Y por qué? ¿Por qué se enoja así? ¿Por qué termina de esa manera? ¿Qué es lo que no puede explicar Cerimedo? Bueno, lo que no puede explicar es qué pasó con esta investigación que concluyó la Policía Federal después de dos años de investigación. No es que es una investigación improvisada, sino que llevó dos años de investigación en Brasil, donde la Policía Federal Brasilera, a cargo de esta investigación, determinó que hay suficiente evidencia para abrir un proceso judicial contra 37 personas. Estas 37 personas está, como más relevante, Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, Walter Sousa Braganeto, general, brasileño, ex jefe de gabinete, Augusto Heleno, ex ministro de Seguridad, y una de esas 37 personas es justamente Fernando Cerimedo. Los delitos de los que se acusa a Bolsonaro y a los que están acusados de los delitos más graves es el de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y organización criminal. Delitos que llevan hasta una pena de 30 años de prisión. ¿Por qué se les imputan estos delitos? ¿O por qué, mejor dicho, la policía los encuentra responsables y pide que los imputen por estos delitos? Por la participación que han tenido, de manera directa o indirecta, en los sucesos del 8 de enero del 2022, cuando, en espejo con lo que había hecho Donald Trump con sus simpatizantes en el 2020, en el Palacio del Planalto, en Brasil, en esta oportunidad, intentaron llevar adelante un golpe de Estado los fanáticos bolsonaristas para evitar que Lula, que había ganado la elección de manera democrática, pueda asumir el poder. ¿Y qué pasa con Cerimedo en esta investigación de la policía? La policía encuentra que él formaba parte de algo que se ha denominado la Oficina del Odio, que tenía, desde lo más alto, desde la cúspide del poder ejecutivo brasilero, la función de difundir noticias falsas sobre el funcionamiento del sistema de votación brasilero para instalar la idea de un supuesto fraude. Y, a su vez, con esto, este fraude, instalar esta idea como justificativo de un golpe de Estado. Es decir, instalar la idea de fraude para que la gente se enardezca y, a partir de eso, lleve adelante un golpe de Estado. Esto es lo que dice la investigación, repito, durante más de dos años de la policía brasilera. ¿Qué hizo la policía? Le elevó un pedido de acusación a los fiscales federales, que podrían dictar imputaciones y procesamientos más o menos en marzo del año que viene y luego llegará a la Corte Suprema de Justicia, la que estaría ya en condiciones de dictar un fallo en el segundo semestre de ese año. Ahora, esto que les acabo de describir son los hechos. Esto es lo que Cerimedo no puede explicar y, por eso, recurre a la violencia y a la fake news como, en un episodio más, no es el único, no será el último, presenciamos hoy a la mañana en la entrevista con Ernesto. Lo que nos separa, en definitiva, a muchos de nosotros de tipos como Fernando Cerimedo ya no es la opinión sobre los hechos, sino los hechos mismos. Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18.